¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, acompáñenme a desentrañar el mundo fascinante y maravilloso de las bacterias. Básicamente, nosotros podemos dividir a las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias gran positivas y las bacterias gran negativas. Esto se lo hace mediante una tinción que lleva su mismo nombre, una tinción gran, que no es nada más que la colocación de un colorante en las bacterias. Unas van a absorber el colorante y las otras no van a absorber el colorante. Las gran positivas típicamente van a absorber la tinción azul-violeta, se van a colorear de esa manera. Y las gran negativas no van a absorber esa tinción debido a su pared más delgada y más bien se van a teñir de un color rosado por un pigmento llamado safranina. Listo, el día de hoy vamos a tocar el tema de las bacterias gran positivas únicamente. Las bacterias gran positivas se pueden dividir en dos grandes grupos dependiendo de su morfología o dependiendo de su forma. La morfología en forma de círculos que se asemejan a cocos, de ahí su nombre, van a ser los denominados cocos. Y las otras van a tener una forma de bastoncillo denominado vacilos. Los cocos se van a dividir en dos grandes grupos dependiendo si producen o no una enzima denominada catalasa. Los catalasa positivos van a ser los estafilococos y los catalasa negativos los estreptococos. Los estafilococos van a tener una forma de cocos pero que se va a agrupar en forma de racimos similar a los racimos de una uva, de ahí su nombre. Y los estreptococos a su vez también son cocos, son redondos pero van a formar cadenas similares a las cuentas en un collar de perlas. Los estafilococos se van a dividir en dos grandes grupos, los coagulasa positivos y los coagulasa negativos. Dentro de los coagulasa positivos tenemos al representante, el estafilococosaurus, que a su vez se puede dividir en dos grandes grupos. El que es sensible y el que es resistente a la meticilina. De ahí el nombre del MERSA, que básicamente es un estafilococosaurus meticilino resistente. Los coagulasa negativos se van a dividir en dos grandes grupos dependiendo si son sensibles o resistentes a la novomiosina. El que es sensible va a ser el estafilococos epidermidis y el que es resistente el estafilococos saprofíticos. Los estreptococos se van a dividir dependiendo de la capacidad de hemolizar o destruir los eritrocitos en la sangre. Donde vamos a tener los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos. Donde los alfa hemolíticos van a producir un hemólisis parcial, los beta hemolíticos un hemólisis completa y los gamma hemolíticos no van a producir hemólisis. Vamos a tener que dividirlos dependiendo si son sensibles o no a la optoquinina, a los alfa hemolíticos. Los que son sensibles a la optoquinina van a ser el estreptococos neumonial y el que es resistente el estreptococos viridans. Los beta hemolíticos vamos a utilizar la bacitracina para determinarlos. El estreptococos piógenes del grupo A va a ser sensible a la bacitracina y el estreptococos agaletea del grupo B va a ser resistente a la bacitracina. Y por último los gamma hemolíticos que no producen hemólisis se caracterizan porque se da su crecimiento en el cloruro de sodio al 6.5%. Donde tenemos a los enterococos del grupo D, donde los principales representantes va a ser el enterococos faecio y el enterococos fecalis. Vamos a ver acerca ahora de los bacilos. Los bacilos también se van a dividir dependiendo de su forma. Los bacilos van a ser los filamentos ramificados o branching filaments, como lo podemos observar aquí. Están ramificados. Y los no ramificados, bacilos. Los ramificados van a dividirse en dos grupos dependiendo si las bacterias usan o no usan oxígeno para su supervivencia. En los cuales también se les conoce con el nombre de anaerobios y en el nombre de aerobios. Y en los cuales también podemos discernir dos grandes grupos. Los que son obligados o estrictos, que también se le conocen. Y los facultativos. El término obligados quiere decir que solo pueden vivir o bien en un medio muy oxigenado o bien en un medio poco oxigenado. A diferencia de los facultativos que pueden vivir en ambos medios. Tenemos dos tipos. Los anaerobios obligados. De los ramificados vamos a tener el actinomises. Y los aerobios obligados ramificados, la no cardia. De los no ramificados vamos a tener a los clostridium, que son anaerobios obligados. En los cuales tenemos cuatro tipos. El clostridium tetanin. El clostridium botulinin. El clostridium difícil. El clostridium perfringes. Y por último, vamos a tener a los facultativos como el corinobacterium dipteriae. A la listeria monocitógenes. Y los aerobios obligados de los bacilos no ramificados, como el bacilos antraxis y el bacilos cerebro. Ese sería el resumen de la microbiología de las bacterias granpositivas. En posteriores videos vamos a hablar acerca de cuáles son las toxinas que producen cada una. Además de qué enfermedad es la que más comúnmente está asociada a este tipo de bacterias. Gracias.